¡Suscríbete! ¿Cómo funcionó la Claudia? Bien, sí, amorosa, simpática, bueno, se trata de hacer una transición, no sé, donde ella se sienta súper cómoda, donde conozca también todos los detallitos y las mañas ahí de Julián y del programa, así que esperar que le vaya muy bien este matinal, al que yo le tengo tanto cariño. Karen, ¿tú crees que bajará el rating? ¿Habrá alguno? ¿La gente, digamos, te sigue? Adora la Claudia, quiere ir al programa, así que siga todo igual, la invitación es a que sigan acompañando el material de Chile, por siempre. Ahí va Karen Duggenbaile, le preguntamos por ya su salida de Buenos Días a todos, a acompañar a su marido y por el Día de Furia de Raquel Argandoña la tuvimos en exclusiva, por supuesto, para importar.